Haz tu el saludo, argollo Yo no lo he hecho una vez Tío, no, ya lo he hecho una vez Eres una vez Ehh, ya te guapo, gente que pasa, estamos aquí con... Con... Chingueto, vamos a felear como siempre Me gusta Hijo de puta Vale, pues así se queda el saludo Ya sabéis, chicos, que tenéis errores en la descripción No, no, tío, no Sí, sí, no, ahora te jodes, no hablo hecho así No, pero aquí no Trabajo Esperamos a estos, ¿no? Están muy lojos Tarde Tarde que está todo loco Es que teniendo un blitz, a lo mejor han dicho No van a hacer invade Sigamos al... Sigamos al líder Pues sin miedo a mi libidete No, vámonos, vámonos Mirad este, ¿dónde vas? A reír una vez un rato Vámonos, anda Me tiro a mi línea Se ha intentado No ha salido bien, jodido este Un saludo chuper chispa Un saludo héroe Salud Héctor ¿Eh? Pon un guard en el blue, por favor Y si no quedo Están escondidos como ratitas El jungle enemigo es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? Bueno chicos, voy a tenerle una línea un poco complicada Porque va a ser un bloody Me va a estar jodiendo a lo bestia, así que Ahora voy a jugar con cuidadito Así que de primeras a lo mejor me pillo directamente catalizador y tal Ya se verán En vez de otro sello oscuro tal Bueno, voy a pulsar una mierda A la gitar Mira, me da miedo Siima tiene skin ¿Por qué? ¿Por qué no se llama normal? En vez de vídeo Si... No, eso es Isma Que antes le dio a vídeo y ahora se ha quedado bien Hay que colgar y tal Díselo al otro Lo siento, pero es que me peso mucho tío Me voy muy lento Me voy muy lento de verdad Me voy muy lento de verdad Es que no se como coño se quita eso en un momento Esto Isma, que no troleo Me va muy mal salte O sea Sí, sí, sí Hijo de puta Si es una llamada normal me uno Pero... Avisadme si eso Es algo eh Uff, lo que te pudo vladi eh Vale, vale Ahora... Ahora hago una llamada En plan condiciones Es que no se porque coño lo activa siempre tío Para ponerse la cam o algo yo que se Me gusta que le veamos o... ¿Cómo va esto? Me da yo eso Uff, hostias Que puto Tu esta... Al saca tu Porque yo tambien Que contra un vladi en linea Das cobra muy bien Bien Good job Salud 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 Yo toca pelotas tío el puto vladi Estas aquí eh Uy, lo hago Vale, vale Me gastamos plan Se va a echarla eh Lo veo Nada, la tengo... Nada, olvidado ¿Te lo matas? Hostia, muy buena tío Una buena No he gastado ni el phantaman ni nada Porque creí que Sería solo para... Joderlo un poco Tampoco tenía mucho mana que digamos Pero vamos Muy buena tío Me puede venir Zed ahora eh Nada, me piro Es que no... No me arriesgo Si, si, porque estaba en red Si, hostia, míralo 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 Tu, 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 tu A ver, un momento Vuelvo a llamar, vale Vale, vamos a llamarles otra vez Vale, ya está Ahora sí Vale, es que la llamada estaba pillada Estaba jodido ¿Pero aceptan o no? Vale, estáis ya, ¿no? No, sí Ok, ahora sí Ahora ya sí, ahora ya sí Es que macho No sé por qué coño antes puso la llamada en... Bueno, en mi llamada Sí, la llamada yo que sí Ahora me acuerdo, ahora me lo juro He hecho la primera aquí Seguiré jugando defensivo Sí, sí No sé ni, no, 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 no Puta hora, tiene ¿Pero de aquí? No sé ni 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 sin un huevo de que venía. No, no, a ti no. Sí, claro. Puto se ha venido ahí arriba. Que puse la línea. Se te ha visto Dark. Joder lo que me mete tú. Qué bestia, ¿no? El gordo. Coño. Cómo no. Venga, que entro otra vez. Vamos, Blitzcrank. Da un gancho, joder. Me cago en todo. Bueno, es normal estar así jodido en línea, chicos. Encuentro un Brady que hasta se puede meter en torre. Veis, es que no puedo farmear todo. Necesito un poquito de ayuda aquí, me parece. No, me mato. Ay, Dios, qué asco. No puedo hacer nada contra el Brady. Es que estoy en torre, incluso detrás de torre y nada, tío. Qué mierda. Normal, tío. No me llega pa' eso. Qué putada. Es ese aquí. Turu, 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 turu. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Mira, me va a salir la marca. A ver si la predijo. Hago la predicción de marca. Ahí. Ahora me sale lo contrario. Joder, tío. Qué rápido ha caído el gordo de repente, ¿no? Qué mierda, le ha echado la vida. Qué mierda. Chico, tienes una maldición. Sí, con lo gordo. No te rendes. Entra, entra. No te rendes. 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 Joder, macho, es que es su puta madre, tío. Qué no parece. Qué no parece. Qué no parece una mierda, eh. Aquí estoy jodido de cojones. Sí, voy a loco. Voy a formear un poquito de go. Joder, me ha hecho pisado, tío ¡Panam, panam, panam, panam! Tú, 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 tú Visto, hace de aquí, eh Va, 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 güey Sí, sí, sí No se hacen los dos, eh No, vale, tiene la ulti, bro Tengo ulti, tengo ulti Me da miedo Ahora, ahora Es que Calcance tiene el cabrón, ¿verdad? Nos ha metido a full, tío Joder, qué busteo, chaval Ya, has volado, pero a la bestia Ya, ya, lo sé, lo sé No te da ni tiempo para tirar la ulti Tío 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 Qué mal Tío, ha tirado a uno, tío, así Así agarrando Tío, hostia, chaval, ¿no? ¿No? ¿Tú cómo ha pasado por que hambre en la cara, tío? Tío, ha peinado Sí, sí, sí Es en un sueño Tío, no, sí Tío, cabrón Al menos es divertido cuando cago se enoja jajaja jajaja nada, pero en si yo creo que es en parte normal estar jodida en línea otro un blady es que no puedo hacer la línea es imposible y encima una melee como yo, es que a ver si fuera como fiora que tengo las Qs esas, ¿no? farmé un poquito, me voy y tal, no se que, vuelvo con la Q me voy, pero es que este tío en serio, joder, eh, macho tengo un problema con los gorditos, tío con los mini gordos, joder y ahora con este pues nada pues eso así me voy a tener que sacar el ZZ de primero joder, es que me cago en la puta que el que hace que tiene con la Q, tío no puedo farmear, quiero farmear joder, déjame farmear coño con la puta de oros pues nada, venga, a jugar en torre nada, no puedo hacer nada más vamos a jugar mientras vamos a bloquear vamos montemos en el trineo uy y encima ahora está está la hit, ¿no? me voy a hacer el sapo, ¿vale? te voy a robar el sapo, ¿vale? es ese, es tío, cuidado, cuidado, cuidado es ese, es ese mini, ¿eh? joder, tío, el flash me ha gastado flash, yo fui no, ya, pero gasto el flash de aquí a aquí no puedo hacer nada ya, dentro, dentro, dentro bueno qué cabrón qué rato está chabilidad bueno, bueno, al menos me he hecho el sapo tú déjame, intenta dejarme la jungla de aquí para hacerme, yo que sé, para hacerme algo porque joder, macho es que mira, es que se mete en torre es que se mete hasta la cocina, tío no puedo hacer nada me voy a ir arriba es que no puedo hacer nada, ¿eh? hijo de puta es que no me deja farmear coño tío estoy aquí abrazadito a la torre, macho su puta madre prata, amigo, coño es como tu hijo un minion no fuck es que no puedo hacer nada, tío nada, tío, me mata, ¿eh? me mata joder, ese es vale, ha gastado phantom, ha gastado phantom bien, bien, bien miudito me da el cabrón que asco, tío uff buena, coño la mata, ¿qué haces? tío, que asco de personaje, tío no puedo, no puedo, ¿eh? es que no tengo nada de vida, tío y para una vez que puedo farmear, tío nada, es que no tengo nada uff a ver, me mata, ¿eh? no tiene sentido este juego no quería que te fuera a matar, tío mal, le estamos así reventando al río me gasto ulti, tío me ha pillado el manto, pero decanteo me ha pillado el manto, tío me va a venir súper bien contra este y luego el ZZ, tío me imagino no lo sé ya vení porque los minions que se queden tus bichitos te cuentan fíjate la poción para el sustain ya, pero es que la putada poti, tío es que entre manto voy y poti yo creo que mejor el manto fíjate bueno está tú está el blue up, ¿eh? nada, me lo habrá quitado panan, 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 panan esto se emite, eh luego, ten cuidado por todo ok bueno, está ahí está en línea vale, ahí le he jodido bastante ¡JÓDETE! va, pero el blariado se cura toda la vida, sí pero bueno ahora sí va a mí ahí, a bote ah, no, mire usted me mataba con cerdo, ¿eh? Este tío me mata Vladimir me ama Gago mira a Yasuo, está Dore Ah, pero está Zedeni Está por ahí o no? Está Zedeni, jula ¡Hostias! What? Tiene blue, el C Help! Help! Y te sube Help! Me van a violar Help! Joder Que hay dos más Nada, tío, no Me van a matar Nada, nada Prefiero que Voy a intentar Que se quede la kill Solo Zed Ni Vladdy ni Yasuo Aunque va a ser complicado Oye, en serio Me voy a escapar al final En serio Vale, no No, no, no Te has escapado Ya, pero bueno Al menos me mató solo Zed Y no han conseguido así Ni Yasuo Ni Vladdy No podía hacer nada Si venías hacia mí Ya La verdad es que no te vi Y como no tienes Es micro, cabrón Escucha, pero no te tiene micro Oh, buena Buena, más Mierda Es que esto me vendría bastante bien Antes que botas Nada, me voy a pillar la botita Quiero correr más Me hace ilu Yasuo está por ahí, ¿no? No Ya eso está ahí Hostia, chico No, te lo voy a dar, cabrón Bien Puedo farmear Vamos a farmear Bien Estoy farmeando Soy feliz, chicos Por fin puedo farmear Bien Vamos Pero esto no está perdido Chicos Para nada El Erle ha sido duro Joder Y pierdo el gordo En serio Pero qué problema tengo yo con los gorditos Tío Me cago en la puta de oros Tío Hasta lo he echado para atrás En plan Para que no le de los minions Y aún así La da uno Tío Ahora en serio, tío Tengo un problema muy gordo Tengo un problema muy gordo La he pillado No, pero en serio Joder Me cago en la puta Tengo miedo Tengo miedo Adiós Corre, Singati Corre, que nos vienen Mirar en las zapatillas No hace más de gracia, tío Coño Dios, no entiendo Lo han tirado del torre No sé Dios Susto me ha dado el cabrón Que vaya a subo por si Por si eso No No, está bien Necesito ZZ Para dejarlo en top Y que me vaya farmando un poquito Un saludo, Luka Está aquí Vladi Help Yashu está muerta, ¿no? Debería Venga, chicos Me tío Antes de morir ¿Qué coño hace pelear Contra un Vladi, tío En serio Dios No Prata mimos, coño Me lo viene y blick con La raza Ha hecho ahí La escoba bien Me cago en la puta Nada, tío Estoy hasta los dos Tío Está rotísimo Tío, por favor Mátalo Jódete Tío, es que estoy hasta las Pruotas Tío Es que estoy en torre Y es que no puedo No puedo ni estar Ni detrás de la torre Abrazadito, tío Joder, macho Me cago en la puta Yo van a hablar Y mira ahora Si, ¿no? No soy de verdad Pero bueno, no pasa nada Tío Voy, 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 voy Tengo bulti verdad el último se lo hacemos es que no sé si pusear, es que ese es todo, no sé dónde está el pendejo este el hijo wey es que no sé si pusear porque es que me va a venir es que no me va a dejar farmar ni en torre t que eres blue, ahogado, oh lux, coño ya vuelve, ya vuelve venía por este, coño que se muera cogete los lux el blue el buen salto me va a tirar ulti buena me ha echado para atrás ahora ven aquí, ven aquí ahí está buena jodete buenísimo abrid, coño what's up es que que asca de blue viene alguien por aquí vamos viendo tres voy a aprovechar, bot chicos, bot entonces están que los matamos jajaja pero de vos te suben, te suben en vago va, va, va vale, me farme esos minions no, fuck pira base vale, no va mal la cosa me voy a pillar el ZZ chicos como lo veis me voy a pillar el catalizador de primera pero es que por explotar, no, mira ya su se ha hecho mierda no, me voy a pillar el ZZ si vale, habláis también vale, habláis también no me voy a pillar no mueras vale, si matáis a ese no cuento vale, si matáis a ese no cuento bueno, si me muestro matadlo lol, ¿qué ha hecho eso? hombre, normal, tío si te parece no podía hacer este estaba bajo torre pero tampoco puede hacer nada uy, Dios mío, ese salvador uff, pues intento es que ahí no puede hacer nada, yo creo no, pues pongo aquí el ZZ no, pues eso, no estamos con base a la reventa de esa torre, eh mmm, no nos tira a Mid pero Jane está ahí nos tira a Mid espera me has roto ¿what? ¿qué? la torre rompe lo del ZZ, tío se ve que sí ¿desde cuándo? hostia ¿que me la ha reventado? es una curiosidad ¿pero qué cojones? es algo que... es algo que acabamos que descubrir vamos, 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 vamos si, ¿no? rambits, rambits rambits me quito, me quito bueno, vale justo le echaste y pa... no me lo podía haber dejado pero bueno, sí, sí ese Mino sí me lo podía haber dejado ¡vamos! ¡vamos! ¡fantamán! ¡run! tú pa' atrás, coño vale, ahí nos quitamos del torbellino bien vámonos, chicos pero tío rompe el ZZ la torre y no me toquen las pelotas, tío joder no lo sabía, coño ha sido ponerlo a la mierda yo, va fuck antes no lo rompía es que no... ¿cuándo coño la han puesto, tío? que yo no me he enterado joder, qué mierda si no habría roto la torre, ¿eh? se habría roto joder que no habría salido de puta madre pero bueno chaves putadote, gordo, ¿eh? pero bueno qué se lo va a hacer, chicos así es la vida la vida es dura me cuesta poco ir tan mal, ¿eh? 2, 3, 3, 96 de farm bueno si, la verdad, qué puta mierda voy a top, ¿vale? voy a farmear adiós no, 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 no esto es mío, esto es mío esto es mío, esto es mío necesito algo vale, voy a pulsar esto rápido, entonces bueno bueno hijo de polo qué hijo de puta lo has salvado, tío qué pendejo es que es eso, eh, tío es que joder, macho qué cabrón qué absurdo, ¿eh? ve a seguir puseando, ¿vale? uh, mira ya tengo el ZZ no lo volveré a poner en las torres cojones vale, eh, es que sí, y venir ahí todos a top todos a top ahora sí no, es que tenemos que ir a mí vamos es que está se ha puse a se ha puse a de... eh, mira, así pues ya, por así vamos a por así vamos a por así vamos a por así Fran, piach mierda, viene el otro bueno, tiene un guarda aquí, ¿verdad? vámonos retirada qué asco de hablar, eh uh, buenísimo coño, ¿qué está este aquí? los nuevos dragones de mierda nos están tocando pah qué mala suerte qué mala suerte tiene chao, chao me echó gracia, tío en el aire y además, yo he puesto los efectos especiales, tío de nada me habría quedado tan épico voy 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 Hay un puto gomin, hay un puto gomin Hay un puto gomin Cabrones, me tiro a la ulti ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy to' loco! ¡Estoy to' co' racy! ¡Rambios! Cuidado, tiene el tornado, el tornado, el tornado, tío Dime que lo matáis ¿Ha flasheado? Sí Vamos, a por el que sea Yo pillo, yo pillo al que sea Vale, ha hecho flash hace Vale, esto ha sido worth, esto ha sido worth, me diréis que no Eh, top, top, top Yo por la marca Marca, marca Tengo el ZZ, lo pongo ahora y me piro La pongo en torre, ¿vale? Es la nuestra, no es la suya, tranquilo Sé que explota No, lo pongo más allá ¡Va, va, va! ¡Sigue, sigue, sigue! Estoy yendo, hay un puto gomin ¡Hay un puto gomin! ¡Hay un puto gomin! Mata a flash Joder, ¿cómo corre el pendejo, coño? ¡Buenísima! ¡Mía! ¡Bien! Vale, puse a tú eso, puse a tú eso Voy a poner el ZZ aquí Y así puse esto de mientras Coño, ponteos, tío Gracias Hijo de puta Mi fan Vale, hay tres vivos, solo, sí Mientras no está Vladdy Hostias Vale, lo retiro Sí No, bucaquecito, no Papi Blizz Help Quita, coño Venga, hijo Se come la pared No, vale, ahora sí No tengo mana Hostia, te he perdido Pero... Ay, Dios ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? Cago en la puta Esto me va a venir bastante bien Más que esto, tío Nooo, with Venga, tío, mira cómo se ha quedado Me ha metido la otra No, 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 no te multis No te multis No te multis Corre No Holy shit Oh, holy shit ¿Qué dices? No No Me ha suicidado, tío Vale, vale Puta vida, tete Estoy yendo a bot, eh Estoy yendo a bot Defiendo que está Vladdy Pusiendo a cabrón ¿Qué cosa que ha sucedido? La rincón de Claro, después Está Vladdy aquí tocando las guanadas Quita coño Ya se Mucho de hoyo Ah, se cura un huevo, algo Ya veo ya Tú también te has dado cuenta Me vas Mil, mil cien sacudas, ¿eh? No, toma por culo Quita coño Muérete, hostia Mía Oh Qué gozada, tío Yo puse, yo puse TiritiritiritiritiritirITiritiritir Venid conmigo Me hago apetones Sí Podemos hacer una COSTA Si matamos a C Bien, bien, bien Va mejorando la cosa, chicos Va mejorando Hostia, esta partida se sube Joder Maldito huracán de Lunan Vale, está Hostias, que está hasta aquí, tú Eh, dentro Por detrás Vale, ahí tú, se Este se va a defender Es que si no ponía el Z Oh, tío, el del E Eh, apuérase, apuérase Me van biches Me van biches ¡Olé! A tomar por culo Buena Vale, está Zed aquí, eh ¡Qué asco, tío! ¡Va por este, va por este! ¡Para atrás! ¡Vamos, Ingen! ¡Enséñales! ¡He puesto el Z, va! ¡Hace de que muera! ¡Lol! No tengo un hueco para ulti, mierda Mi ulti, mi ulti Vale, ya Se me rejernó un poquito ¡Vamos, vamos! ¡Qué asco, como digo esa mierda, macho! ¡Oh, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Buenísima! ¡Vámonos, coño! ¡Gigi, chicos, gigi! American Sniper ¡Vamos, vamos! ¡Me tomo tiro! ¡Me tomo tirado ahí, cabrón! ¡Me he tirado! ¡Bien! ¡Buenas, salió World! ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos! Y ahora me voy Eh, dragón sale ya, eh Dragón sale ya Voy a seguir puseando esto Rápidamente No me lo quites Bueno, el gordo Tiene las cargas Sí, sí Tienes cargas, tú Tú dale ahí Dragón, dragón Drake, Drake, Drake Hay tres vivos Bueno, ahí en dos Bueno, si se queda Lux Defiende el ZZ, Lux Vamos a romper esto Sí, sí, sí Sí, campeón Estoy haciendo todo lo que quieras ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Vale, vale! ¡Le ralentizo! ¡Me saco el culo! ¡Me saco el culo! ¡Vale, buena! ¡Buenísima, chicos! ¡Buena, buena! Y tengo el ZZ en 20 Vale, sí, vámonos 5 euros ¿El dragón, chicos? No, no, no El dragón no Uf, vienen, eh Bueno, tenemos que hacer rápido Vale, buenas, chicos Tengo el ZZ No, no, no Déjame esto Me gustaría Es que No sé si pone Es que aquí Mira, hagamos una cosa Total Me piro ya, va a ser Vale, bien Va bien la cosa, chicos Va muy bien Esto se va ¡No! ¡Hago yo! Buena mierda De campero ¡Uh, cuidado con el ZZ! ¡Oh, buenísima! ¡Súper rápido, eh! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Hijo de puta! Dale, le echo, le echo, le echo ¡Uno, joder, qué rápido, ¿no? ¡No, no! ¡Qué rápido! Va, no tenéis war para poner ahí ¡Vamos, vamos, vamos! Que no tiene la E, no tiene la E ¡Buenísima! Nada, coño, que muera, hostia No me jodas ¿En serio? ¡Qué asco, tío! Cabrón Tengo la E, tengo la E Va, tío, que mierda ¡Hijo de puto! ¡Hijo de puto! ¿Cómo dirá este Vladdy, tío? Sí, tiene más de mierdas, tío ¡Joder! Oye, oye, pues rentó poner el ZZ, ¿eh? ¡Joder, que sí rentó la hostia! ¿Vamos al varón? Sí, sí, sí Vale, pucha a este ¡Varón, varón, varón! Bueno, pucha a este No, lo hacemos en duda No, vale, bueno ¡Mijo! Puse esto en mis cojones Venga, vamos, vamos a varón Tengo TP, ahora no tiro a la bot Eh, así no me tira Así no me rompe el ZZ No, no, no No, no Vale, se va para atrás Se me tiró todo Se me tiró todo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira mis arañas! ¡Están dopadas! ¡Las he drogado! Joder, que la pedra he eliminado ¡Las! Yo estoy en bode, eh, chicos Aprovechad para pusear No, no habéis puseo ninguno Cabrones, ya que estaba aquí Habrá aprovechado Aprovechad, eh Aprovechad, eh Vale, bien No fucking bad Sal por aquí, gente Aprovechad ¡Torotorotorotorotorotorotorotorotorotorotorotorotorotorotorotorotorotorotor! Yo he injusto aprochad, aprochad Sí, sí ¡Ap Millionen eso! ¡Ap 이유so! ¡Vamo, vamos, vamos! Joder, que la pieza Ahí está Me mata Me cura Uff Es normal que me curé ¿Un olor? Ja, 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 ja Qué general ¡No! ¡Lol! ¿Ha hecho flash? ¿O ha sido la E? ¿Qué rápido tú? ¿Le iba a tirar la E? Ah, vale Ha hecho flash, ¿verdad? Es que de repente, tío, me lo encontré en la cara ¿Qué hago en la puta? Joder, qué putada Uy, tenía esto Bueno, tampoco iba a hacer mucho ¡Shit! Bien, buena, 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 buena Buenísima, chicos Vale, pues, oye, ha sido worth, ha sido worth Buena, Lux Me lo fallo Stop Joder, tío, lo que me hace es un absurdo Sí, la verdad que me mete bastante el cabrón este De adiós Muchísimo Sí, te lo digo porque antes, yo soy Shinged y que quieras que no Y, joder, me ha metido una somanta hostia, macho Me ha dejado fino filipino, niño Para meter esto Me voy a pillar el ángel, tío O Maya No, no, Maya ¿Maya espinas, tío? Sí No es tontería, eh Contra... No es tontería, a lo mejor me lo pillo Que contra críticos Yo digo que mejor Rostro Rostro espiritual A ver, está bien Con Shinged y tal Y más que nada contra Vladi Pero es que en sí el problema ya no es Vladi Vladi ya no hace mucho daño Va a 3-9 El problema sobre todo es Yasuo Yasuo y Zed Y el corazón Ah, vale Pues iba a decir que esto ya estaba yendo Ay, la quiero tener guardaditas Tengo el ZZ Pero a ver dónde coño lo pongo ahora Bueno, en bot Me lo voy a guardar un poquitín Pulsarlo bien Voy a poner... Bueno, es que me gustaría poner el ZZ en bot, tío Está Yasuo, eh Lo intentamos Joder, qué rápido tiene el torneo, el cabrón Dale, 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 dale ¡Va! ¡Ole! ¡Vámonos! Buenísima A tomar por culo No, eh Con la ulti no Es solo con habilidades Eh... De... Ahí no me sale el nombre, coño ¡Oh, hostia! ¡Una! ¡Buenísima! Venga, pongo ZZ Venga, pongo todo Vale, que yo no dejo de moverme Está ahí por su lado corriendo Buenísima, chicos Yo los quemo, yo los quemo Demenérate, cabrón Toma, mía Toma el KS con la E ¡Cogí un minion! ¡Cuidado! ¡Que matan al minion! A defenderle Vale, buenas, chicos Vamos, ese ZZ Mira qué rápido rompe ¡Ah, mía! ¡A por él, a por él! ¡Venga! Lo traes, lo traes ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Buenísima! ¡Jodete! ¡Buenísima, chicos! ¡Buenísima! Partidaza, chavales Partidaza ¡Vamos, Blitz! ¡Confíamos en ti! ¡Diveo, diveo, diveo! ¡Ay, qué pena! ¡Diveo, dice! ¡Hasta luego! ¡No me habéis hecho el follow! ¡Vámonos! ¡Coño! ¡Joder, tío! Partidaza La verdad es que Las he puesto a putas en línea También es normal Contra un bladier Tampoco puede hacer mucho Pero mira, al final Pues se ha conseguido Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme un like Si os ha gustado el comentario ¿Qué os ha parecido? Y dadle a un botón muy bonito Es una campanita Al lado del botón de suscribirse Y veréis lo que pasa ¡Gracias!